Una de las frases más luminosas de toda la Biblia se encuentra en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús nos dice, es parte del sermón de la montaña, Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En eso se resumen la ley y los profetas. Con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de entender un poco mejor qué es lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Dice Jesucristo que tratemos a los demás como queremos que ellos nos traten. No es una fórmula mágica que reemplace automáticamente los centenares de páginas de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que en tiempos de Jesús se llamaba la ley y los profetas. No es una fórmula mágica, más bien deberíamos decir, es una fórmula de crecimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las palabras de Cristo relacionan lo que yo quiero recibir y lo que estoy dispuesto a dar. Lo que yo quiero recibir es cómo quiero que me traten y lo que estoy dispuesto a dar es cómo quiero tratar a los demás. Cristo relaciona estas dos palabras o estas dos acciones o estos dos verbos, el recibir y el dar. Pero sucede algo que es muy importante para interpretar correctamente este texto. Supongamos el caso de una persona que es depresiva, tristemente, es una persona depresiva o es una persona con un terrible complejo de culpa. Esta persona seguramente lo que espera recibir es muy poco y por consiguiente lo que está dispuesto a dar también es muy poco. Pero hemos dicho antes que la invitación de Cristo no es una fórmula mágica, sino que es una fórmula de crecimiento. ¿Por qué? Porque si aquello que recibimos nos ayuda a descubrir nuestra propia dignidad, entonces estamos dispuestos, incluso estamos en el derecho de esperar algo mejor. Eso es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, gracias a la predicación de la fe cristiana. Allí donde se ha predicado la gente ha ido descubriendo su dignidad como personas y a medida que descubren su dignidad como personas, también descubren que no merecen ser tratados de cualquier manera. Es decir, lo que empiezo recibiendo me prepara para recibir algo mejor. Si la fe cristiana, por ejemplo, me dice que soy hijo de Dios, soy coheredero de Cristo, soy templo del Espíritu Santo, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy elegido de Dios y amado por Él, cada una de esas palabras eleva mi dignidad y entonces eleva lo que yo estoy dispuesto a recibir, aún más, lo que estoy dispuesto a exigir, porque me doy cuenta que tengo una dignidad. Por eso, la mejor manera de prevenir el pecado es enseñar a las personas ¿De quién son hijos? ¿Cuánto han recibido de Dios? Eso es lo mejor. Una mujer, por ejemplo, que sabe que es amada de Dios, hija de Dios Padre, miembro del cuerpo de Cristo, amada por el Señor hasta el extremo de la sangre, templo del Espíritu, esa mujer no se va a entregar fácilmente a cualquiera que pretenda seducirla, porque su dignidad ha sido elevada. Lo que quiero decir con todo esto es que el principio de comportamiento o de ética que nos presenta Jesucristo es un principio dinámico. A medida que voy recibiendo, voy comprendiendo mi dignidad, voy comprendiendo mis derechos y entonces voy comprendiendo también mis deberes. Y al tratar con mayor dignidad a los otros, ellos también reconocen mejor sus derechos y entonces están dispuestos a hacer valer esos derechos. Esa es la historia como el cristianismo ha elevado la dignidad de la sociedad y por eso han sido las sociedades marcadas por el cristianismo las que han proclamado en primer lugar los derechos del ser humano, los derechos del hombre como se suele decir. Efectivamente, a medida que la humanidad descubre su dignidad a la luz de Dios, también descubre que no puede ser tratado de cualquier manera. el principio dinámico que tiene Cristo, que trae Cristo a nuestra vida es descubre tu dignidad, descubre así tus derechos y con tus derechos tus deberes, de lo que quiere recibir mira cuánto tienes que dar y en el ejercicio de tus derechos y tus deberes ayúdale a tu hermano a descubrir su propia dignidad para que Él también pueda descubrir quién es ante Dios y Él a su vez pueda ayudar a otros. Ese es el principio dinámico que ayuda a que todos lleguemos a ser verdaderamente hijos de Dios. Por última vez lo digo, no es magia, es un principio de transformación profunda de nuestro propio corazón que a medida que recibe entiende y a medida que entiende puede vivir de otro modo y puede tratar de otra manera a los demás.